Un día estaba en mi cuarto y no sabía como decirle a Dios que lo necesitaba en mi vida Empecé a escribir una canción y salió esta Espero te sea de bendición y espero que llegue hasta lo más profundo de tu corazón Tu presencia está a mi lado y me da paz, me da seguridad Me siento seguro Tu brazo me protege y me da amor, me da calor, me siento seguro Cuando tu presencia a mi lado está, no puedo más que llorar Porque tu presencia no la puedo aguantar, pero no quiero que vaya a parar Porque cuando tu me tocas una sensación extraña me provocas Ahora solo me queda gritar Señor, necesito que tu vengas por favor Señor, necesito que me des de tu calor Porque sin ti no sé vivir Señor, necesito que tu vengas por favor Cuando tu presencia está conmigo, me doy cuenta que yo soy tu amigo Y no lo puedo ocultar, que yo de ti tengo necesidad Porque tu presencia para mí es lo que me hace ser feliz Contigo a mi lado puedo sonreír, es que te necesito para vivir Tu mano poderosa me da seguridad para por la vida sin temor a avanzar Tu manto me da el calor para sentir que tú me regalas de tu amor Señor, en la vida no me aflijo porque yo sé Que pase lo que pase yo voy a vencer Y ahora solo me queda gritar Señor, necesito que tu vengas por favor Señor, necesito que tu vengas por favor Porque sin ti no sé vivir Señor, necesito que tu vengas por favor Me dicen pana Esto está grabado desde Pano Studios Espero haberte sido de bendición Si te gustó, pásasela a alguien Tú no sabes el impacto que pueda causarle 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 Gracias.